Son las 4 con 20, 4 con 20 minutos Toda la calle la traigo loca, prendida la frota sin fumar roca Mis perros me dicen, loco te toca, hay sombra pa'l rato y vuelo en la nota Bitches, swipe, smoke it, hide, you know, ride, my miss, hide El toque no falta pa' andar prendido, generando money, siempre ando activo Las perros me llaman, yo no las pido, mi escritura vale, por eso sigo Me encuentro tranquilo, mameando fresh, cargo una copa, no me flota, me ex Tomo los kilos, por eso flex, soy mafa, ya sabe cómo es el pez Mami, préndete ese flor La bandera se prendió Saca la guama, prende la rama y una morrita pa'l fin de semana Mi clica siempre con la metinzana, de desmadrosos a la madrugada La chetubica por la finquita, para este morro saca la motita Siempre pegando con morrita rica, bien cherrizona, bien mamacita, chicle y se pegue Cómo lo mueve, queme el agrario hasta que pegue Eso es el zapato, no una carneve, si es apretada, de esas no quieren Cómo le fuman hasta que te lleves, la clica sabe que ando por otro level Se prende el gallo y la vecina huele, ella pide el role que los pies le duelen Mami, ya tú sabes quién más Desde el estado más venta'o Es ese héroe Tamaulín Mami, préndete ese flor La bandera se prendió Puro loco Mami, préndete ese cron La bandera se prendió Puro loco Mami, préndete ese cron Mami, préndete ese cron Mami, préndete ese cron Mami, préndete ese cron V硬 constitu Arntój. Adiós Absurって Mami, préndete ese cron Mami. F Gracias por ver el video.